Oye, amigos, vamos a jugar a este juego. ¿La Chucky va a venir a jugar a la Chucky? ¿O el juego no es suficiente malo como para que quiera venir a jugar? Porque la Chucky se lo juega a juegos malos, la Chucky. O sea, si fuese un juego bueno, la Chucky no jugaría. Ella se lo juega a juegos cutres. Entonces, es que la Chucky juega unos juegos más raros, amigo. O sea, los típicos juegos de otaku, tío. O sea, es impresionante, de verdad, tío. Es increíble. Juega al juego este de las palomas. No sé, movidas así de anime. No sé, cosas muy raras juega la Chucky, tío. De verdad. Es increíble, tío. Luego tiene los juegos de recomendarme juegos. Che, le recomiendo este juego, pa. Y ves el juego, tío. Ves el juego, bro. Y sale ahí un pedazo de otaku en la portada, tío. Es como, amiga, pero... ¿Qué te pensabas? ¿Que no nos duchamos? Yo no, pero los demás sí, tío. Bueno, a ver. ¿Cómo anda el chocolate blanco más rico? Pues la actualidad está bien, la verdad.